La vida de las familias en comunidades de Santa María de Otaez cambiará con la llegada de la electricidad, obras sanitarias y pavimentación. Así lo destacó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres en gira de trabajo por este municipio, al entregar y arrancar obras de infraestructura con una inversión aproximada de 8 millones de pesos. La obra esta de electrificación era una demanda muy sentida de hace muchos años, así es que vamos a seguir trabajando para lograr que estas obras sean una realidad. Acompañado del alcalde Ismael Mejorado Bretado, funcionarios federales y estatales, Aizpuro Torres recorrió la cabecera municipal y entregó obras de pavimentación y drenaje, 22 acciones de sanitarios con biodigestor, la ampliación de alumbrado público y un domo de usos múltiples. Además de poner en marcha la primera etapa de electrificación para 13 localidades de la región, con una inversión total de 1 millón 75 mil pesos. Por su parte, el presidente municipal Ismael Mejorado detalló que la obra constará de una línea de 28 kilómetros para 13 ramales, la cual inicia en una primera etapa con casi 10 kilómetros de extensión. Dimos inicio a la obra más trascendental y más importante de la red eléctrica que llevará a la luz desde Otaes hasta Sierra Santa. Durante la gira de trabajo, el gobernador recibió el proyecto para la construcción de una unidad deportiva, supervisó el funcionamiento del centro de salud en la cabecera municipal y reiteró su compromiso para continuar con el mejoramiento de caminos y carreteras para que los habitantes de esta región cuenten con vías de comunicación dignas y seguras. Habremos de ver cristalizada esa demanda y esa necesidad que tiene la gente de este municipio de que haya una carretera digna.